Ay que te quiero Y el cuerpo entero, y el cuerpo entero Y el cuerpo entero Cuando vienes del campo Vienes airosa Vienes coloradita como una rosa Como una rosa, como una rosa Como una rosa Señores bailadores Ponte un cuidado Porque las seguidillas se han terminado Y estas son ellas Y estas son ellas Estas son las Antonas Las de mi tierra Estas son las Antonas Las de mi tierra Las de mi tierra Las de mi tierra Señores bailadores Déjame más vivo Porque me recondeno Cuando los miro Cuando los miro Cuando los miro Tengo un burro en mi casa Y en el burro mando yo Cuando quiero digo arre Y cuando no digo so Y cuando no digo so ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! Gracias por ver el video.